¿Sabías que en Italia está el carnaval más antiguo y famoso del mundo? ¡Sí! En Venecia, desde hace más de 700 años, todos los febreros se celebra el carnaval. Los venecianos organizan desfiles con sus góndolas y barcos. Y la gente se disfraza con vestidos increíbles y máscaras un tanto peculiares. Pero nunca falta el que se disfraza con lo que tiene en su casa. ¡Ay! Con rima y todo. Venir al carnaval es toda una experiencia. Pero no esperes que sea como el de Río o Gualeguaychú. Para vos, un carnaval sin samba es un verdadero carnaval.